Hola, soy Kelly. Desde cascadas épicas hasta arañas, zombies exóticas, aquí hay 9 cosas sorprendentes que se encuentran en el Amazonas. Número 9. Delfín rosado. No todo es miedo en la jungla. El delfín del río Amazonas, también conocido como Boto, es un delfín de agua dulce. Y si tus ojos no te engañan, este delfín es rosa. Dato curioso, es la especie de delfín de río más grande del mundo. Crece entre 2 y 3 metros de largo y pesa 160 kilogramos como máximo. A diferencia de sus compañeros flippers, tiene una cabeza móvil de cuello flexible y un hocico que también es notablemente más largo. El lado triste de la historia radica en el desarrollo humano, con el hábitat del delfín rosado amenazado por factores como el riego, la contaminación y los barcos de pesca, que ven a esta adorable criatura como una amenaza para sus capturas. También los delfines rosados a menudo se enredan en las redes de pesca. Los delfines de río de todo el mundo y el Boto se consideran en peligro de extinción. Número 8. Pez Candirú. Si no se ha hecho una película de monstruos sobre el pez Candirú, entonces realmente deberían hacer una. Este pez es bastante extremo y ustedes, con una disposición nerviosa, probablemente deberían taparse las orejas en este punto. Descubierto por primera vez en el siglo XIX, este pequeño pero temible pez parásito tiene una tendencia a chupar la sangre y su punto de entrada suele ser el pene. Este pez reside exclusivamente en la cuenca del Amazonas y es difícil verlo en el agua. Casi se ha convertido en una leyenda urbana. Y si tomas un baño en el río Amazonas, ten cuidado porque probablemente se alojará dentro de tus genitales y comenzará a chupar sangre desde adentro. Y las mujeres tampoco están seguras. Nadar en el territorio del Candirú podría llevarte a una dolorosa dificultad. Sin embargo, la buena noticia es que esta terrible historia es probablemente más ficción que realidad. Nunca se ha establecido que esto realmente suceda, ya que no hay pruebas físicas de una víctima. Todo se ha transmitido a través de historias, pero hasta ahora nadie lo ha experimentado. Además, la gente no sabe muy bien cómo es el pez Candirú, aparte de que es un parásito transparente de 5 centímetros de largo. Hay un ejemplo llamado bandelillas y rosa, y se piensa que es a lo que la gente se refiere. Sin embargo, no hay informes de que coman manos por dentro. Número 7. Capibaras. Sabes acerca de las tarántulas gigantes y las serpientes temibles, pero si eso no fuera suficiente para darte pesadillas, ¿qué tal los roedores gigantes? A la mayoría de ustedes no les gustan las ratas, y mucho menos las ratas enormes, pero el capibara o chigüire es una versión tamaño king de la plaga peluda. ¡Mira ese cara! En realidad es un poco lindo y muchas personas lo tienen como mascotas. Son los roedores vivos más grandes del mundo, y están estrechamente relacionados con el conejillo de indias. No tienen colas, y como los patos, tienen patas palmeadas. Esto tiene sentido porque les encanta vivir en el agua, y curiosamente tienen la piel seca que requiere una hidratación constante. Los capibaras son criaturas altamente sociables, y a veces se pueden encontrar en grupos de 100. Si bien pueden ser un animal sorprendente para ver en la naturaleza, no estarás en ningún peligro, y te temen más de lo que pensarías. Y ahora, el número 6. Pero primero, ¿ya estás suscrito? Si no es así, asegúrate de suscribirte y de darle clic a la campanilla de notificaciones. Número 6. La oscuridad. No todos son animales e insectos. Una de las cosas más sorprendentes de la selva amazónica es lo oscura que puede llegar a ser. Esta negrura se puede encontrar en todos lados, ya que el bosque está cubierto por un docel de plantas tan gruesas que el sol no puede pasar. Debido a que no hay luz, no hay mucha vida vegetal allí abajo. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que la jungla es densa en este tipo de ubicación? Bueno, esto sucede cuando el docel se ve interrumpido por el paisaje o espacios abiertos, pero en general no puedes ver nada. En algunas áreas, el suelo del bosque está tan bien protegido por el docel que incluso impide que entre la lluvia. Es probable que tengas que escuchar las gotas antes de darte cuenta de cómo está el clima. Estos lugares se han descrito como una especie de vacío, y si no tienes ninguna antorcha, podrías entrar de lleno en una telaraña. Suponemos que esto también te haría muy visible para cualquier depredador, por lo que no es un lugar donde realmente quieras estar. Pero mira el lado positivo. Si te ve un jaguar o algo así, tu cuerpo se descompondrá mejor en la atmósfera cerrada. Número 5. Anacondas gigantes. Si viste la película Anaconda con Jennifer López y Ice Cube, y pensaste, eso parece un poco tonto, pues no eres el único. Pero podría estar más cerca de la realidad de lo que podías haber pensado. Estas serpientes son enormes y pueden ser un poco furtivas. Algunas tribus locales cuentan historias de monstruos de serpientes gigantes, que se esconden en la jungla y que son mucho más grandes que sus contrapartes, y que pudieron atacar a un grupo completo de cazadores en un instante. La anaconda puede crecer hasta alrededor de 8.8 metros de largo y pesar 227 kilogramos. Si te encuentras con una en la cuenca del Amazonas, es mejor que estés listo. De lo contrario, es posible que te aplasten y te traguen. Las serpientes gigantes más grandes que pueden haber existido hace unas generaciones en la selva, tenían alrededor de 15 a 30 metros de largo. El explorador Percy Fawcett, de Royal Geographic Society, aparentemente se encontró con una anaconda de 18.9 metros mientras recorría Bolivia. Se trataba de una serpiente apestosa que podía tumbar a un rinoceronte, presumiblemente para aturdirlo antes de que la serpiente lo devorara para su cena. Hay varios relatos escritos como este de Fawcett, y otros exploradores de serpientes gigantes que se esconden en las cuencas de los ríos. No está claro qué especie pudo haber sido esta, pero gran parte de la Amazonia permanece sin explorar, y tal vez todavía existan serpientes más grandes. Número 4. Avispa Satipota. Esta especie de avispa recién descubierta se describió como de aspecto elegante y agraciada, pero esta avispa encontrada en la Amazona Ecuatoriana es brutal. Al igual que otras especies de avispas, la avispa Satipota tiene un exterior encantador que esconde una verdad bastante extraña e inquietante. La avispa hembra depositará sus huevos en el abdomen de las arañas Anelosimius eximius, una de las 25 especies de arañas sociales de todo el mundo. Investigadores de la Universidad de British Columbia, que estaban en una expedición, descubrieron que algunas de las arañas estaban actuando de forma extraña. Una vez que los huevos se unen a la araña, la larva eclosiona y se hace cargo del cuerpo. La pobre araña zombie se ve obligada a abandonar la colonia, y hacer girar un capullo que luego protegerá la larva de la avispa cuando se conviertan en adultos. Los científicos aún no están seguros de cómo la avispa puede convertir a una araña en zombie y controlar su cerebro y comportamiento. Quiero decir, pueden hacer que la araña haga girar un tipo de estructura completamente diferente a la que normalmente hace. Una araña solo puede esperar una muerte larga y dolorosa. Número 3. Cataratas del Iguazú. Si estás viajando por el río Amazonas, asegúrate de estar atento a las cataratas del Iguazú. Ten cuidado porque es un lugar impresionante y podrías caer en ellas. Ubicadas entre el estado de Paraná en Brasil y Misiones, una provincia argentina, lo más increíble de las cataratas es su magnitud. Es un lugar tan hermoso y sorprendente que recibió el sello de aprobación de la UNESCO, que lo consideró un sitio de patrimonio mundial en los años 80. Cada país ha designado el área como parque nacional, y si deseas visitar ambas partes para ver la vista, es posible que necesites una visa para cada país. Los parques reciben más de un millón de visitantes al año. La palabra Iguazú se traduce como gran agua. En promedio, alrededor de 1.500 metros cúbicos de agua fluyen por segundo. Se componen de casi 300 cascadas separadas según la temporada, y cubren un área de 2.7 kilómetros de ancho. La más alta de estas cascadas, la llamada Garganta del Diablo, cae más de 80 metros, casi el doble de las cataratas del Niágara, y rivaliza solo con las Cataratas Victoria, que es más alta con 108 metros. Recibió un elogio de la primera dama de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, quien cuando vio las cataratas exclamó, ¡Pobre Niágara! Este lugar es tan impresionante y hermoso, que definitivamente debería estar en tu lista de deseos. Número 2. Rana venenosa. Una de las criaturas más venenosas del mundo es una pequeña rana venenosa. La BBC en realidad los ha declarado como los animales más venenosos vivos. Encontradas en la selva tropical colombiana y en otras partes del Amazonas, estas ranas varían en tamaño, pero solo una cuestión de centímetros, alrededor de 1.5 y 6 centímetros de longitud. Si quieres una estadística que te haga llorar, entonces, ¿qué te parece la rana venenosa dorada? Contiene suficiente veneno en su sistema para matar no solo a un humano, sino a 10. La mayoría de los animales solo son peligrosos si realmente te muerden, pero las ranas venenosas son generalmente tóxicas. El peligro acecha incluso en la meruna, aunque no estoy segura de por qué querrías la meruna en primer lugar, así que deberías estar bien. Los pueblos indígenas cazan regularmente utilizando el veneno de la rana en sus dardos. Atrapan a las ranas y las mantienen en un bastón, haciéndolas estresarse para que produzcan más veneno. Una posible comida o un intruso no tiene ninguna posibilidad contra una carga puntual de veneno. ¿Por qué estas ranas se volvieron tan venenosas y cómo obtuvieron su coloración brillante? Aún es un misterio para los científicos, pero la naturaleza está llena de sorpresas. Los neurocientíficos ahora están estudiando las toxinas para ayudar a desarrollar nuevos medicamentos. Número 1. Avistamientos de ovnis. Antes de que te emociones demasiado, no ha habido ningún avistamiento de extraterrestres o ovnis confirmados en el Amazonas del que no hayas oído hablar. Pero algunos artículos afirman que se detectó algo misterioso a través de Google Maps, que parecía lo suficientemente extraño como para entusiasmar a la gente. Algunas personas afirman que esta imagen es en realidad un antiguo ovni que se cierne sobre la selva amazónica. Si haces algunos acercamientos, deberías distinguir lo que parece ser una línea de luces que sobresalen de los árboles en esta toma aérea de Rondonia, un estado en el suroeste de Brasil. Incluso si no crees que sea un ovni, debes estar de acuerdo de que se ve bastante extraño. La forma en que se ha comparado con un cigarro es bastante interesante debido a los informes de naves alienígenas con forma de cigarro a lo largo de los años. El objeto ha sido descubierto escondido dentro de los árboles y debe ser un poco grande. Ciertamente no se ha explicado de todos modos, por lo que es difícil saber qué es. No es lo único que hace que la gente se rasque la cabeza, ya que algunas zanjas redondas denominadas anillos de tierra también causaron confusión entre los comentaristas de Ojos de Águila. Otros analistas han dicho que solo es un truco o un fallo en las lentes satelitales. ¿Tú qué piensas? ¿Hay ovnis en el Amazonas? ¿Es esta evidencia de que existen las naves extraterrestres? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Gracias por ver el video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.